Gracias por ver el video. Y en fin, vamos mezclando un poquito, pero queremos tener nuestra bandera de San Luis Mendoza y San Juan siempre bien pisada. Así que con el permiso de todos vamos a comenzar como hacemos acá en Cuyo, pronto a nada. Permiso. Dijiste que me querías, que yo era tu amor de siempre. Y te has marchado con otro que has conocido reciente. Y yo me quedé esperando por las dudas que han regresado. Y si acaso con el tiempo una pasión me cautiva. Yo emprenderé otro camino, un saltero sin espinas. Tratando de ser dichoso por el resto de mi vida. También ingrata que advierto que si alargas la demora Tendrás que seguir con él, que han cautivado tus horas. ¿Quién por caprichos padece? No importa si después lloras. Y si acaso con el tiempo una pasión me cautiva. Yo emprenderé otro camino, un saltero sin espinas. Tratando de ser dichoso por el resto de mi vida. Compadre Pedro que viva, con orgullo y alegría. De aquí tiene la tonada que hace un tiempo le debía. El cogo yo le brindamos a los presentes que vivan. Y si acaso con el tiempo una pasión me cautiva. Yo emprenderé otro camino, un saltero sin espinas. Tratando de ser dichoso por el resto de mi vida.